Uno en primer tiempo donde estuvo prácticamente sometido en su cancho de equipo corto para defender, para no otorgar espacios Hablo del Galve de Chimbote, cuando Cenciano tocó, elaboró, jugó bien al fútbol, llegaron los goles, Juan Carlos, Percy y Ramona Si, si hay que destacar lo bueno que hizo Cenciano, nos quedamos con los primeros 20 minutos del primer tiempo Que fue donde trató de llegar al gol por todos los medios, desbordando, tocando la pelota Lo hace en dos oportunidades y un José Gales, que para mí, se quedó sorprendido por el gol que llega en un momento tan temprano A los 4 minutos, 3 minutos y medio, viene el primer gol Y de ahí, Cenciano entra a un tipo de complacencia, de no querer más, baja el ritmo y se le crean los problemas principalmente en el segundo tiempo Con lo poco que reaccionó el José Gales El resultado me parece justo, pero ojo que con lo poco que hizo el José Gales, pudo haberlo empatado Ahora Juan Carlos, uno tenía la idea, al menos en el segundo tiempo que Cenciano con la ventaja y el marcador Vamos a ver el descuento, el tanto de Gerson Vázquez Con el ingreso de Scorza, Correa, Capurro, potenciar el equipo Pero no mejoró el equipo No olvidemos algo, Cenciano se va a jugar acá a espinar para tratar de sacar este tipo de resultados Para tener los 3.900 metros La altura de por medio Así es, eso es una realidad que nadie la puede negar Lo extraño de esto es que da la impresión, sobre todo en el segundo tiempo, que se quedaron sin aire ellos Porque no tenían reacción, no le impusieron velocidad Como dice Percy, fue un equipo totalmente permisivo Miró, esperó el error del rival